Tengo... tantas preguntas... ¿Cómo? ¿Por qué? En su día me despedí de todos y... Parece que fue para siempre. Creo que entiendo lo que ha sucedido gracias a las transmisiones aisladas. Hasta cierto punto, supongo que fue la guerra. Y... De algún modo, este es el mundo que ha sobrevivido. Me cuesta expresarlo con palabras ahora mismo. Los recuerdos que conservo de antes de todo son... Tan recientes. ¿Ocurrió hace nada? Antes del lanzamiento estaba muy nerviosa. Me costaba conciliar el sueño, así que... Escuchaba ruidos del océano. Cantos de ballena. Caía redonda. Justo estaba pensando en un juego de holocinta que me encantaba, pero... Dudo que funcione en esta consola. Aunque quizás sea capaz de adaptarlo. Si encuentras uno, ¿te importaría avisarme? Éramos cuatro, incluida yo. Todos científicos e ingenieros. El plan era utilizar las cápsulas de sueño profundo y capturar las respuestas biológicas. Queríamos descubrir si podía haber alguna aplicación médica. Lo intentamos en la Tierra con voluntarios, pero no en el espacio. No era tan complicado. Considero que teníamos recursos suficientes para un experimento mucho más complejo. Entendido, ve con mucho cuidado.